Bueno, pues esta es la historia de César Basurto, un adolescente de 15 años que desde bebé presentó distrofia muscular. Él es uno de los primeros beneficiados del Teletón en Tlapa de Comanfort Guerrero y la nota es de Raúl Flores. Vamos a ver. A sus 15 años, César vive con una distrofia muscular que lo tiene atado a una silla de ruedas, pero eso no lo ha limitado en apoyar a su familia. Es uno de los 1,369 beneficiados con una beca del bienestar para personas discapacitadas en el municipio de Tlapa de Comanfort. Mi hijo tiene su apoyo de discapacidad y con eso ya nos ayuda bastante porque cuando ya se acabó la quincena, por lo menos está eso. está eso y ya de ahí agarran algo para comprarle comida, cualquier cosa que se requiera. Una enfermedad que inició después de los 3 años de vida. Para caminar, para hablar, todas esas habilidades las desarrolló un poco lento. y a partir de ahí nos dimos cuenta que tenía problema y si era muy débil cuando iba a preescolar, siempre se caía. Con la puesta en marcha del Centro de Rehabilización e Inclusión Infantil Teletón de la Montaña de Guerrero, César comenzará a recibir algunas terapias y un tratamiento con médicos especialistas que podrán ayudar a frenar la distrofia muscular que tiene. Claro, me dijeron los doctores que no hay todavía en el mercado algún tratamiento en especial para este tipo de enfermedad, que es distrofia muscular, y por eso no pueden ellos recetar ya o decir, este va a ser su tratamiento. Tuvieron que pasar años para que el municipio de Tlapa de Comonfort fuera ubicado dentro de los programas sociales de las administraciones federales. Actualmente, la Secretaría de Bienestar canaliza 24 millones 762 mil 300 pesos anuales tan solo en pensiones para discapacidad y con el apoyo del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón se podrá sacar adelante a 1,869 niñas y niños que requieren terapia o atención médica especializada. Con imágenes de Elías Mateos, Raúl Flores Martínez, Imagen.